Vamos a llamar de inmediato al señor Rogelio Grullón, que es el presidente de People Marketing, quien ha hecho posible que todo esto sea una realidad en el día de hoy. Hoy quiero hacer algo que deberíamos hacer todos los días. O sea, quiero dar las gracias. De todo, gracias a Dios, porque nos permite estar a todos aquí hoy celebrando la vida. Nos permite estar compartiendo con colegas, con amigos del ámbito farmacéutico. Gracias porque también nos ha permitido a People Marketing tener siete años en el mercado. Gracias a ustedes, los gerentes, coordinadores, supervisores, representantes médicos, personal ejecutivo, que ha confiado en nosotros, o sea, que nos apoya en los eventos que generalmente hacemos. Y también muchas gracias a Resumen de Salud, en la persona de Giovanni y de Pedro, por esta segunda oportunidad. Es el segundo año consecutivo que nos permite ser el copatrocinador de este evento y organizarlo para ustedes. No, muy lejos de ahí, también queremos agradecer a las sociedades médicas, a los médicos, que nos confían en lo que es la educación médica continuada, que podamos servirles y organizarles un congreso de la mejor manera posible. Esa es la idea. También quería agradecer a mi personal, que lo quería llamar aquí arriba para que lo conozcan. Quería agradecer a Vidal, a María y a Eva. Por favor, pasen por aquí. Para que lo vean un poquito. Tenemos a Eva, que acaba de entrar en la empresa, tiene ya varios años de experiencia en la industria de agencias de viaje. Nos va a estar trabajando con la parte como directora de agencias. Tenemos a María, que ya va a dar cinco años en la empresa, y es la directora administrativa. Tenemos a Vidal, que también ya tiene un año y algo en la empresa, y es el encargado de grupos y congresos, más que todo congresos internacionales. O sea, cuando ustedes piensen en crear un grupo para llevarlo a un congreso internacional, tienen a Vidal. A Eva, para cualquier cosa que tenga que ver con agencia. También nos está hoy en día, Hochi, otro integrante que va a trabajar en los eventos sociales y lo que es el branding. Y, como vieron, no dije apellidos, porque nuestro apellido es Vidal, María, Eva, Rogelio, People Marketing. Queremos ser sus aliados estratégicos. Muchas gracias. Aplausos